Cumplimos 75 años, 75 años donde hemos estado siempre los primeros en el mundo de la moda y no hay que olvidar que vuestras historias son nuestras historias. Y no les quiero adelantar demasiado, pero siempre que arrancamos esta tarde con las tendencias masculinas como puede ser Dustin, Emilio Tucci, Colección Playa, entre otras. Mañana, por supuesto, a las 7 de la tarde, serán los peques de la casa, los que se subren aquí a la pasarela. Y el sábado, por supuesto, que el mundo de la mujer también estará presente en la primera Fashion Week del Corte Inglés de las Palmas de la Canaria. Señoras, señores, que comiencen su tarde. ¡Gracias! Y una mujer que sabe mucho de moda. Son Soles Artigas, muy buenas noches. Buenas tardes noches. Porque ustedes lo saben, que el corte inglés siempre ha marcado tendencias. Aquí en la pasarela de la primera Fashion Week. Continuamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Muchas gracias y buenas noches! Hace ya 30 años que mi primer desfile fue aquí en el Corte Inglés, que celebra ahora su 75 aniversario. ¡Viva la Fashion Week! Y estaré también en la Fashion Week University el mes que viene. ¡Un beso! Ha estado genial la Fashion Week del Corte Inglés y nos vemos en la que viene la Fashion Week de Universidad. Soy Adolfo Martín, maquillador profesional y estaré encantado de estar en la Fashion Week University 2 en Las Palmas de Gran Canaria. Hola, ¿qué tal? Aquí en el Corte Inglés viendo moda, que es lo nuestro. Y vamos a participar en la Fashion Week. No os olvidéis de ir. Este inglés es encantada de venir. Me lo ha pasado muy bien y todo muy elegante. ¡Volveremos! Soy Gina Emanuel y os espero en la segunda Fashion Week. Soy Teodoro Miguel González, presidente de la agrupación de música popular Los Gofiones. Nos encontramos hoy en el Centro Comercial del Corte Inglés, en Mesa y López, para realizar una firma de discos de nuestro último trabajo, Por una Cabeza. Un disco que vio la luz en noviembre del pasado año, con las colaboraciones, como escuchamos de fondo, de la sevillana Tamara, de Lucrecia y del artista canario Tinguaro. Un magnífico repertorio de la primera parte del siglo XX, de todas esas músicas que llegaron de la otra orilla y que dieron tanta halo de esperanza a la población canaria. Esto se incluye en nuestro proyecto Zafra, un proyecto que se inició en 2012, con la idea de poner en escena la música popular desde otro punto de vista, relacionándolo con otras disciplinas culturales y artísticas como el teatro, como la danza. Fruto de ello fue el primer Zafra, en el año 2012, el Crimen de la Perra Yona, de cuya banda sonora se extrae esta producción discográfica. Y este próximo junio estrenaremos nuestra tercera edición de Zafra, también ofreciendo, como les decía, un formato diferente, una puesta a escena diferente para lo que es nuestro acervo musical. Les animamos a todos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en nuestros conciertos, y estar pendientes de ese nuevo Zafra 3 para el mes de junio. Un abrazo a todos. Zafra 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!